Así humildemente que los horcones ya estaban, pero eso tan siquiera me hubiera aguantado, lo hubiera reforzado palito por palito. Pero vamos a hacer todo lo posible para que, a ver qué dice Dios, si se nos salen las cosas o bien nos regresan el resto del dinero y pedir a las autoridades que cierren esos dos canales, Xochapín y Quechilero. Y si algo nos pasa, va en contra de Carlos Ordóñez y el grupo. Porque como le digo, esa es una estafa. ¿Por qué estafa? Porque ninguno le dijo, déjame, déjame. No, 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 él solito dio el dinero, nos está dejando sin techo, tengo hijos, en ningún momento he venido yo diciendo, y ella tampoco. No le pedimos a los suscriptores, y él dice que, ¿cómo le hacemos para pedirle? En ningún momento nosotros hemos pedido. ¿O pedimos moto? No. ¿Pedimos, pedimos no? ¿Pedimos Carlos Ordóñez los sin billetes, los sin billetes? No. Lo que usted es un estafador, uno que porque tiene dinero quiere pasar encima de las demás personas. Pero como le digo, a la capital, vamos a ir hasta la capital, para que se solucione eso. Así como le cerraron, Mr. Charlie, que le cierren esos dos canales. Sí, pues. Porque es lo que pedimos, o regresa el dinero, o que se vaya hasta las últimas. Hoy es miércoles 27 de marzo, 4.44. Si me pasa algo va sobre el señor aquí presente. Nadie lo está amenazando usted. No, pero, no, no, pero. Eso es acusación, en ningún momento se la ha amenazado así. No, no, no. Entonces, no, pero como le digo. ¿Cómo son ustedes? ¿Que van contra las cosas? Dígame, ¿qué podemos esperar si inventan de todo? No. Están inventando que ella recibe ayudas de otro lado. ¿Dónde están las pruebas? Los suscriptores están comentando. Usted ha grabado que no. ¿Quién la está ayudando? Y daños hacia la moral. ¿Por qué daños hacia la moral? Por los títulos. Que Dios me perdone. Por los títulos que con. Que doña Marisol aquí, que doña Mar... No. Pero le digo, gracias, se lo agradezco por dejarme en la calle. Se lo agradezco por dejar a seis niños sin techo. Gracias. ¿Por eso? Se lo agradezco. Como le digo, lo que venimos a hacer es hablar aquí con doña Marisol, ¿verdad? No, pero ella no habla. En vivo. En vivo. Usted se mandó solito. Por eso nos tuviera llamada para el vivo. No vino a apuntar, no vino a decirlo cara a cara y frente. ¿Y no eso lo quedó? ¿Y ahora? No lo vino, pero ya lo hizo en vivo. Espérame, mi amor. Se adelantó. Espérame. Ahora bien, dice que el mar, no, que no sé qué, que no... Él muchas veces nos ha dicho... Que cualquier duda. Él muchas veces nos ha dicho. Ahorita tuve una duda y se armó todo esto. En un video dijo que tantas columnas, tantas columnas. ¿Por qué solo Dios y él saben? Y ahí sale que tantas columnas, porque hablan en video una cosa y en trabajo otra cosa. Pero como le digo, mejor doblemos la hoja, que las autoridades se encarguen de investigar. ¿Sí? Sí, que se encarguen de investigar. Y si es posible, algún día nos va a saber en los tribunales. ¿Sí, pues? Primero Dios. Está bien, como le digo, pero eso de que si algo le pasa, eso sí está mal, porque yo no sé en qué anda metido usted. No. No, no, no. O déjenme terminar. Déjenme terminar. Entonces, en ningún momento los he venido a amenazar, ¿o sí? ¿En qué momento los he amenazado, Joan? Mire, pues, con el simple hecho. No, ahí sí está sacando de contexto las cosas, ¿va usted? Está bueno, como le digo, sí. Como dice el dicho, el que le quede, que se lo planta. Sí, el que nada debe, naten. No, pues, pero hay que dejarlo claro, ¿va usted? Exacto, y él se sintió guendido porque le dije que si me hago, me pasa, que Dios se encargue. Como le digo, gracias. Porque siempre humilla al rico, el rico humilla al pobre. Sí, gracias a Mr. Charlie, por aquí se hubiera puesto, enfocándola, mirá usted, la morena. Me llamo Mercy, me esconde, me esconde la mujer. Fíjese, no, la morena, dije yo, no, la morena. Morena. Pues sí, gracias a Mr. Charlie por dejar a seis niños sin techo. Gracias, se lo agradezco. Y... Estaba viendo que dijeron que iban a recoger el material, ¿así es? Mire, todo lo que se habló en la transmisión en vivo es porque los sustentores lo dijeron. El material está en propiedad privada. Sí, pues. Si ustedes lo quieren así, bueno, ¿por qué? Porque está en propiedad privada. Ya, ya llamé yo y me dijeron que lo que se da no se quita, pero el señor como tiene pisto y quiere humillar a uno, lo hizo excelente. Pero yo no me canso a decirle que gracias a Mr. Charlie por dejar a seis niños sin techo. Sí, pues. Gracias. Sí, pues. Y no soy la única persona, han habido varios. Gracias, se lo agradezco bastante a todo el grupo, pero ustedes saben que para todo el grupo hay un patrón. Hay uno que los guía. No todos, no todos los colaboradores son así, porque hay colaboradores que sí se saben ganar el suelo. Pero hay alguien que está más arriba que ellos. Bueno, gracias a Mr. Charlie por dejar a seis niños sin techo, a mi familia sin techo. Yo para hacer mi bañito humilde, ustedes no saben cuántas cansadas me pegué, porque ahí había como tres o cuatro metros de hondo. Yo me dejé tomar un agua para echar la torta que estaba ahí, y hasta eso me destruyeron. Gracias a Mr. Charlie. Hasta la próxima, amiga. Bueno, entonces, así quedamos, don Freddy y doña Marisol. Mire. Hoy, cuatro y media, de ahorita en adelante, no le vamos a permitir, hoy 27 de marzo, que Mr. Charlie, don Carlos Ordóñez, siga subiendo videos de nosotros. A salud de ellos. A salud de nosotros. Y otra, yo una vez lo estoy diciendo en video, me está grabando, por favor que así, mañana, sube otro video, ganando dinero y sin reconocernos algo, ya es, ya son otras las consecuencias. Pero, buenas autoridades. Sí, pues. Gracias. Pero de igual forma, tengo que publicar lo que se grabó acá. Sí, aquí. Lo que ya se grabó hoy. No, lo que está grabado no, por eso estoy diciendo. ¿De ayer? ¿Y las ayudas que le hemos entregado, qué hacemos? Pues lo siento, hoy 29, hoy 27 de marzo, cuatro y media de la tarde. Ayer se le levantó. Sí, pero eso que ya se encargue con suscriptores. ¿Quiere que se la devuelvan? Sí, porque eso ya se encargaría usted, ¿verdad? De decir, yo los puse en mal, ellos ya tiraron. Y otra, como le digo, lo que está allá, ya no sale porque está en propiedad privada. Sí, pues, ya no quieren que nos ayuden los materiales. Y ahí sí, sí, por la injusticia que hizo. Y discúlpenme a los suscriptores, a todos los que confiaron en nosotros, pero no fuimos nosotros. Fue el señor que en un video dice una cosa y ahí sale diciendo otra cosa. El albañil hace otra cosa. Imagínense, si el albañil hubiera sabido, hubiera confiado en lo que estaba haciendo, no se hubiera salido porque en ningún momento le hablé. Mire, don Freddy, me imagino en qué trato le habló usted. ¿En qué trato le habló usted? ¿En qué trato le habló usted? ¿En qué trato le habló usted? Sí, no, sí. Ah, sí. Y no la están maltratando. Y acá está grabado que no la están maltratando. Yo me di cuenta de lo que hacía mal. ¿Qué fue lo que hizo usted con Lucila? ¿Enfrentaron a Lucila con Francisca? ¿Sí o no? ¿Por qué no trajeron al muchacho ahorita? Como gente civilizada y enfrentar las cosas. Porque mire, un ticho dice que el toro se toma con los cuernos, no por el rato. Son dos temas totalmente diferentes. No, porque el muchacho. Yo me ofrecí, yo me ofrezco, pero como le digo, mire, ahí hay cola que le pise. El pobre muchacho iba a hablar mal de Mr. Chale o Mr. Chale iba a hablar mal de él. Pues le digo, ahí sí, ahí sí, como dijo Mr. Chale, olvidemos, ese es otro tema. No, 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 cuerpos. No, jamás. Ahora, ¿por qué no dejaron trabajar si él, si era el que viste el trabajo? ¿Por qué no dejaron trabajar? Ya vieron los comentarios del video que subieron. Que no hay casa sin U. Han visto los comentarios. Ustedes leen comentarios a favor de ustedes, no al favor del necesitado. Es que no le, no iban a poner U, iban a poner Viga. Sí, por lo menos, el arquitecto es Charlie, es Charlie. Él es el arquitecto, él es el que sabe. Pero le digo, lo que está allá ya no sale y disculpen, porque igual disculpen porque la mala imagen que le ha dado Mr. Charlie a mi mujer. Gracias a Dios, llevamos 11 años vivir con ella, pero gracias a Dios nunca ella me ha pintado el cuerpo. Por eso disculpen a los suscriptores y no crean, porque ella solo tiene tiempo para sus hijos. Lo que está allá en el terreno, si sale, ya es otra denuncia por Mr. Charlie por entrar en terreno privado. Y aparte las que vienen, esperen los videos compañeros, que igual vamos a ver si abrimos. Y vamos a abrir uno en Face también. Y ahorita la transmisión está en Face. Sí, para que se entere la gente que aquí el malinformante es el Mr. Charlie. No lo ha hecho solo con un. Miércoles 27 de mazo. Que la mantenida, que la fulana, que no ponen títulos que es. El malinformante son ustedes. Ya es otro tema. Y disculpen que me metan, pero son mis sovinos, es mi hermano y es mi cuña. Es igual, si algo le pasa a Daniela, usted no se ha acercallado. Usted tiene que abogar por ella. Igual, pógele que si hay algún problema entre ustedes, usted tiene que abogar. Porque usted pelea los suscriptores. Déjenme explicarles. Porque eso es lo que aparece en el en vivo. Todo lo que se habló en el en vivo, no es que yo mismo lo haya ideado. Eso les quiero dejar claro de una vez. Déjenme hablar porque ya lo dejé hablar. Sí, sí, sí. Todo lo que se habló en el en vivo. De hecho, yo mi en vivo lo hice para pedir ayuda para Don Chico. Y ahí está, no lo hice para hablar de Doña Marisol. La foto de Don Chico. Exacto. ¿Va? Entonces, estando a la transmisión en vivo, sacaron todos estos temas. Más que me imagino que algo de cierto ha de tener. ¿Va? ¿Usted lee unos comentarios? Yo leí todos los comentarios. Yo voy a leer unos comentarios también. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Tengo derecho a leer unos comentarios? Léalos. Léalos. Por si ustedes leen... No, no, no. Ustedes no los leerán todos allá. Porque mire pues, le voy a decir una cosa. Cuando alguien me tira mierda a mí, y yo le respondo igual, se enojan. ¿Verdad? Entonces... Le duele la verdad. Por eso usted dice, tira mierda a mí, mierda. Es que le duele la realidad. Esa es la realidad. Entonces mire, ¿para qué vamos a estar hablando mal de este tema? Mejor nos vamos a retirar, ya que... Como todo va a ser legalmente, ¿verdad? Sí, legalmente. Tocaría. 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 Para que vamos a hablar más. Mejor todo se lo vamos a dar a las autoridades. Así que... Sí. Así que damos... Está bueno. Gracias, Mr. Charlie. Está bien. No hay pena. Va a tener noticia nosotros, primero Dios. Claro. Ahí, ahí. Igualmente, Freddy. Igualmente, Freddy. Vamos. Vamos. Ay, no. Ajá. Lo que pasa es que se vinieron, piensan de que nosotros vamos a ir a sacar el material. Ajá. . Ah. Vamos. Es desta, rue.